Hola, hoy vengo a enseñar cómo conseguir hacer un álbum desde cero. Para ello necesitamos cartón, cartulinas, cinta doble cara, troqueles de bordes, troqueles de esquina, lapicero y regla. Cortamos dos cartones de 9x9 y 8 cartulinas de 8,5x8,5, siempre pulgadas, ya sabéis. Cinco cartulinas de 2,8,5, dos marcadas a cero con siete octavos y uno con un octavo. Se marca bien dobleces con plegadera de hueso. Con troqueadora hacemos los bordes de estos rectángulos por ambos lados. Para que quede bonito nuestro trabajo. Una vez hemos troquelado todos nuestros rectángulos, procedemos a pintarlos o chalcrearlos con tinta Distress Ink Fathered Jeans. Es decir, azul. Así lucirá mucho más nuestro trabajo y le damos una nota de color. Ponemos cinta estrecha de doble cara cerca de lo troquelado para sobre ella pegar las hojas de nuestro álbum. Presentamos y enrasamos el rectángulo con nuestra hoja de álbum. Bajamos las lapas y pegamos así. Siguiente hoja, pegamos desde arriba para encuadrar mejor y ajustar mejor los bordes. Vamos formando nuestro lomo sumando y uniendo cada espina o rectángulo troquelado con hojas de álbum. Es decir, ponemos consecutivamente un rectángulo y una hoja de álbum. Así conseguimos esto. Pegamos nuestro lomo con taquiglú a un trozo de tarlatana, que no es más que tela de encuadernar. Repartimos el tequiglú sobre todo en el centro, donde vamos a pegar el lomo. Intentamos colocar, centrando nuestro lomo de manera que sobre por todos lados. Repasamos con nuestra plegadera de hueso, cada doblez en el interior, entre hoja y hoja. De esta manera, los cuartos quedan más marcados y la tarlatana pega mejor. Por el otro lado, también estiramos el pegamento y vamos dando forma a nuestro lomo. Tiene que quedar lo más recto posible. Los dos cartones marcamos un cuarto y un cuarto de cada lado, ya que a hoja es ocho y medio y el cartón es nueve, con lo cual nos sobra media pulgada. De esta manera, si colocamos a tarlatana de punto a punto, queda perfecto. Con taquiglú vamos a pegar los bordes de tarlatana a nuestros cartones, que van a ser las tapas de nuestro álbum. Ya solo falta colocarlo y perrar. Ahora ya tenemos montada la estructura de álbum de ocho hojas. ¿Qué os parece cómo queda? Perfecto, ¿verdad? Para finalizar, ya solo queda redondear esquinas de cada hoja de álbum y ya tenemos nuestro trabajo concluido. ¡Et voilà!